Arturo Rodríguez Arturo Rodríguez Arturo Rodríguez abajo Yo me quité en sí con el sí y con el sí y con el sí ni con tan ni bayú de biqoña ni en tobajú ni a kakuñan toé tabiíni yu shikáyu ni a kakuñan toé Voy a mandar saludos para mi compa Mau y sus teclados ¡Animo, compa! 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 ¡Animo, compa!